Es por ello que un grupo de ventas de alimentos para llevar, ya sean elaborados o no, deben mantenerse, lo que con la adopción de medidas superiores en este control, para que exista el distanciamiento. Probablemente no se realice en todas las áreas, hay que espaciar un poco más las carpas que se montan, pero se va a mantener. La cubanía propiamente dicha, que es el servicio gastronómico, en las principales arterias que se han determinado, en los territorios principalmente aquí en Vallamos, sí queda aplazado. Todo el servicio gastronómico se va a prestar al interior de las unidades con la adopción de las medidas que habíamos ya puntualizado. Otro televidente pregunta que si para trasladarse de un municipio a otro necesita tener un autorizo. De un municipio a otro no se necesita autorizo, pero hay que evitar traslados innecesarios. Si usted no tiene que ir a otro municipio, evite ir, porque es que en Granma hay circulación del virus, tenemos que asumirlo así. Si nosotros pensamos que no, que solo en los repartos donde se han reportado casos y en los municipios no tenemos percepción de riesgo. Y como hay circulación de virus hacia donde nos vamos a mover por una necesidad extrema, hay que adoptar las medidas. Pero no se necesita autorización. Bueno, vicegobernadora, para cerrar esta primera parte del programa, en breve, porque quiero que Caridad te responda a una interrogante que llega a través de un televidente. Necesita saber si el programa Educa a tu hijo se mantiene a partir de estas medidas que usted acaba de explicar. Sí, Junel, mantenemos. Nosotros no hemos suspendido ninguna actividad en el sistema nuestro. Lo que hay que hacerlo es con las medidas que están orientadas. Es decir, nosotros hablábamos ahorita de multiplicar los grupos, porque donde habían grupos de 15 y de 30, los separamos. Por tanto, se multiplicó el grupo porque tenemos personal necesario en nuestras instituciones y de las ejecutoras del programa para continuar. Es decir, nosotros hoy no estamos dando ninguna indicación que se suspende ninguna actividad educativa. Solo la asignatura de educación física. Nuestro programa se está transmitiendo a través de la red social Facebook y también por esa vía llegan algunas preguntas. Caridad Méndez Quintana de Bayamo, le preocupan las instituciones como el PreMella. ¿Qué medidas van a tomar con esos alumnos que supuestamente deben estar aislados en sus casas y andan en la calle a toda hora? Que se tomen medidas. Hay muchos de ellos que no se les ha hecho el PCR. Sugiero que debieran poner medidas severas a ellos y a sus padres. Bueno, está claro. Primero, la vicegobernadora lo decía ahorita. El primer cuidado está en la responsabilidad que asume la familia con sus hijos. Y lo segundo, bueno, nos corresponde a nosotros porque es una de las medidas que tenemos, los niveles de relaciones con el sector de salud para establecer. Es decir, que es lo que hoy estamos haciendo y con los escolares con el tema de las clases, se mantienen las clases por las teleclases que van a estar recibiendo por el canal educativo que sale para el país. Bueno, esta pregunta no sé si será para Caridato o para Yelenis, porque tiene que ver con educación y con salud. Soy madre de una niña en cuya aula hay un caso positivo. Se supo hoy. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Las autoridades de salud en cada territorio y básicamente en cada área de salud saben las acciones correspondientes y será informada la familia según corresponda el nivel de posibilidad de contagio que tuvo y la relación que tuvo con el caso positivo. Yelenis, alguien pregunta desde Pilón a través de las redes sociales si hay algún fallecido, si Granma reporta fallecido por la COVID. No, hasta el momento no reportamos ningún fallecido. Gracias, Yelenis. Los minutos finales de esta primera parte del panel informativo especial con la vicegobernadora de nuestra provincia para puntualizar aspectos esenciales de las nuevas medidas que se adoptan, o nuevas no, de las medidas que se adoptan en el territorio a partir de este momento. Bien, por estos días nosotros hemos escuchado con mucho pesar en la calle manifestaciones como que esto se veía venir. ¿Para qué se abrió el país? En su momento se explicó por qué era necesario. Y no se debió ver venir porque si hubiésemos sido más responsables no hubiese sucedido lo que hoy estamos pasando tanto en el país como en la provincia, pero estamos a tiempo de rectificar con una conducta responsable. Nueva normalidad siempre se dijo que entrañaba un nuevo código de vida. Y nuevo código de vida es protegernos todos, es cuidarnos todos y es evitar el contagio. Por tanto, el llamado es a que cada quien asuma que la acción que le corresponde desarrollar en su protección individual y colectiva es la determinante. Si pensamos que lo que a mí me toca hacer no es tan importante, en definitiva lo que importa es que el médico trabaje, que el inspector ponga una multa, entonces no estaríamos siendo responsables en nuestro actuar con este momento y no estaríamos aportando a ese resultado que queremos seguir consiguiendo como provincia que es la estabilidad de nuestro cuadro higiénico epidemiológico y sabemos que vamos a tener el acompañamiento como en cada batalla de nuestro heroico pueblo de Granma para lograrlo. Gracias a la compañera Yanexi Terry Gutiérrez, vicegobernadora de nuestra provincia de Granma, también a la doctora Yelenis Elías Montes, directora de Salud Pública en nuestro territorio, y a Caritata León Castillo, subdirectora de Educación en la provincia de Granma. Hoy nuestro panel informativo especial con más de una hora de emisión, estaremos hasta el filo de la 1 y 30 minutos, porque después de la pausa estaremos abordando temáticas relacionadas con la tarea ordenamiento. Precisamente quiero agradecer a varias personas que se han estado comunicando con nosotros, por ejemplo, Rafael Ramírez es una persona ya de la tercera edad de aquí de Bayamo que nos envió una preocupación que tiene relacionada con la tarea ordenamiento y hemos tramitado su inquietud a las autoridades para que conozcan al menos el parecer de Rafael Ramírez. Y también trabajadores del sector de la salud del municipio de Niquero que hicieron llegar al periodista Yaneuri Gutiérrez sus inquietudes relacionadas también con temas específicos de la tarea ordenamiento, pues hemos tramitado su queja y su opinión. De todas maneras, estos trabajadores de salud deben localizar a los especialistas de la dirección de trabajo en su municipio que le darán también las vías de acceso y la posibilidad de encaminar su queja, su inconformidad. Vamos a hacer una pausa y al regreso estamos con la tarea ordenamiento.